¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una respiración completa y algunas variantes. Voy a comenzar recostándome sobre la espalda, pero primero voy a respirar. Mis palmas hacia abajo, voy a sacar mi pecho, elevar tronco. Esta es la postura normal del pez, mis codos y bajo. Vuelvo a subir tronco, solo dejo mis brazos recalvados y salgo. Voy a una segunda. Elevo tronco, ahí voy a poner manos abajo de mi espalda, mi coronilla al piso. Respiramos normalmente. Si hay lesiones en la zona cervical, no las realices. Alineando, expandiendo tu pecho, relaja el cuello. Salgo cómodamente. Esta postura corrige tu espalda. Extiende músculos entre costillas y flexores profundos de la cadera. Y estimula el buen funcionamiento de tiroides y paratiroides. También estimula órganos del abdomen. Voy a una tercera variante. Coloco mis piernas en medio loto. Y realizo lo mismo. Coronilla en piso. Hombros y homópolatos hacia atrás. Expando pecho. Respira. Deshago la postura. Entro en la postura normal. Ahí voy a elevar mis pies y mis manos. Esta es otra variante. Esta postura se ha utilizado terapéuticamente para tratar constipación, molestias respiratorias. Fíjate el espacio que hay entre mi mano y mi espalda. Alivia también dolores menstruales, fatiga, ansiedad. Jalo mis piernas y me levanto. Y esas son algunas variantes del pez. Muy fáciles de hacer. Puedes llenarte de energía. Y aquí a más energía, suscríbete también a suceso. Agradezco que estés conmigo. Soy Erika. Tú. Puedes llenarte de energía. Me wearing your too. Puedes llenarte de energía. Teñe en la piso. Tú.